El baño la cachimba Se ha formado la corredera En el barrio la cachimba Se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos Con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Se quema, se quema toda la cazuela, oye Se quema, se quema, vengan los bomberos Se quema, se quema hasta la tenedera, oye Se quema, se quema, eh, eh Se quema, se quema, eh El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela